¡Música! Bueno, pues a mayor gloria de Chimo Puig. Vamos a hacerle sonar el despertador. Ring, ring, Chimo Puig. Pon la tele, que vas a escuchar el caso azul, que estoy convencido de que te encanta escucharlo. Ya que hay pocos medios que lo dan, pues así lo escuchas y te lo resumimos. Hay algunas noticias que no te van a gustar, otras que te van a gustar menos, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la realidad. Bueno, déjenme que hablemos antes de Naturhaus y empezamos con este bloque y ya les adelanto que les vamos a recordar cuatro noticias que han salido esta semana en Libertad Digital, a cual más, no sé cómo calificarlo, pero desde el punto de vista de impacto, deberían haber tenido un impacto bestial. Por las personas que se citan, por las partidas de las que se habla y por la corrupción a la que apuntan dirigida, ¡paf!, al centro del Partido Socialista. Pero bueno, vivimos en España, ¿verdad? Hay un señor que se llama Paco Camps, que le regalan o no regalan, como luego se demostró, tres trajes de ciento y pico euros cada uno y se monta un pollo de agárrate y no te menés. Luego resulta que se demuestra que encima era inocente, pero tuvo que dejar la presidencia de la Comunidad Valenciana. Hay otra persona que se llama Chimo Puig, que tiene el caso subvenciones, él, dando dinero a los hermanos. Y no pasa nada. Él, con gastos de campaña pagados por las empresas de la trama Azud. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es del peso, ¿eh? Ya saben lo que pasa aquí. Bueno, déjenme que les hable de Nature House. Bueno, en Nature House están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen el peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla ya online en www.naturehouse.es. Bueno, déjenme que veamos primero antes de comenzar con el desglose de esas noticias, noticias tremendas. Les repito, si esto mismo fuese contra el PP o fuese contra Vox, tendríamos toneladas, largometraje se nos quedaría corto. Sería diametraje, semanatraje y mestraje. ¿Vale? Bueno, pues vamos con las declaraciones de Carlos Mazón, responsable del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato en estas próximas elecciones a presidente de la Comunidad, que lo resume de esta manera. Nos hemos enterado que el gerente del partido en sede judicial ya ha confesado que hay trama. Los trabajadores de la sede del Partido Socialista de Puig ya han confesado que hay trama. Dos ex responsables de finanzas ya han confesado que hay trama. Incluso se apunta a la financiación ilegal de la campaña del propio Chimo Puig para ser secretario general de su partido. Nadie da explicaciones, nadie lo ha desmentido, a mí si mañana me acusan de financiar mi campaña de manera irregular, tardo un minuto en desmentirlo. Pues hemos tenido, en primer lugar, el silencio por respuesta y, en segundo lugar, el no más rotundo a una comisión de investigación para resolver las responsabilidades políticas. Esas que antes había que resolver de manera automática e inmediata, pues ahora, con esta teoría del embudo que tiene este tripartito en la geneta valenciana, la parte ancha para mí y la parte estrecha para los demás. Estamos en uno de los casos más graves por importantes, por su cuantía, por lo que significan y por lo prolongado en el tiempo y tenemos un silencio atronador por parte de Chimo Puig. Silencio atronador que no acciones no atronadoras. Vamos con las acciones. Lo publicábamos esta semana, son algunas de las que hemos publicado, pero les vamos a ir haciendo esta selección para conseguir, a través del máximo número de medios, divulgar algo que, evidentemente, hay otros medios que pretenden que no se sepa y ustedes me dicen si estas noticias son importantes o no son importantes. La primera, repito, y le mando un abrazo a los pobres regantes que ya está bien el número de palos que están teniendo que recibir, que lo único que hacen es intentar sacar adelante sus familias, su explotación, su producción, sus tierras. Bueno, la trama azuz llegó a los trasbases. Qué raro, qué boda sin la tía Juana. Ya teníamos que la trama azuz había pasado el trapicheo de un pay, un no pay, tú me lo pagas, había pasado a conectarse con el caso Acuamed, pues atención porque también vieron la forma de cobrar en los trasbases. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encuentra notas del PSOE con pagos, comisiones, del 5% en las obras del Júcar Vinalopó. Hombre, no está mal, ¿verdad? Con esto yo no sé el número de programas que se habrían montado en otra época si el sujeto hubiese sido el PP, claro, si es el Partido Socialista. Vamos a dejarlo en paz que esto no mola. Oltra, Mónica Oltra, anda que tenía poco, se acerca a la trama del PSOE, concedió, atención, 11 de 14 contratos de residencias a la empresa que hizo enchufó a la exmujer de Chimo Puig. No está mal. Luego dicen que no defiende las familias, deben ser las nuestras porque las suyas. Vamos con el siguiente panel. Atención, dos noticias más. La trama azud enchufó a la ex de Chimo Puig. El ex tesorero José María Cataluña, el ex tesorero del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, la colocó en una gestora de residencias. Ella era periodista y la colocó en una gestora de residencias. ¿De verdad? Bueno, pues sí, allí sí. No me extraña que luego le salga el caso subvenciones entregando pasta desde el gobierno de Chimo Puig a sus familiares. Y les doy la última atención a esta. La desaladora adjudicada a la trama azul del PSOE fue a manos de la sociedad que pagó gastos de campaña de Chimo Puig. Todo queda en casa, todo queda en mi familia, todo queda en mi campaña. Se la repito, estamos hablando de la adjudicación de una desaladora. La partida de gastos, por cierto, ligada a los presupuestos generales del Estado, pasó de 18 millones, la partida adjudicada a esta desaladora, lo que pagábamos todos los españolitos, por cierto, en etapa de la crisis subprime, de la crisis de 2008, de 18 millones a 54 millones adjudicados a la desaladora, que fue a manos de quién, qué casualidad, de la empresa que acabó pagando gastos de campaña de Chimo Puig. Miguel Barrachina. Un placer. ¿Cómo estás, Miguel? Nosotros seguimos dando información ¿mueve alguien una pestaña por la Comunidad Valenciana? Me refiero a gente de PSOE, a gente de Compromís, a gente de Podemos, los del Botánic, los del Botánico. ¿Mueven una pestaña o les da olímpicamente lo mismo porque esto no son trajes, no suena al PP, no suena a CAMS? ¿Qué hacen? Bueno, esta semana en el Parlamento sí que tuvieron que escucharlo y ver incluso una de las camisetas con la que la trama corrupta sobornó presuntamente a Chimo Puig pagándole la campaña ya previa cuando aspiraba a ser secretario general de donde se llevó un buen pellizco de forma irregular a través de las adjudicaciones de Cristina Narbona en Aquamé. Lo tuvo que escuchar, no todo, porque una parte, como usted bien dice, debida a nuestros regantes donde están ellos aportando, pagando parte de las campañas ilegales del Partido Socialista de Chimo Puig, la consellera de Agricultura por motivos desconocidos, porque estaba en Valencia, no acudió a dar respuesta a aquellas preguntas que yo mismo había hecho. Y sí, y hemos preguntado porque es ciertamente escandaloso que la mujer entonces de Chimo Puig por las anotaciones que la Guardia Civil ha encontrado en el dormitorio del que ha seguido siendo según la propia UCO, el jefe de las finanzas hasta 2019, una anotación que decía dona Chimo, es decir, mujer de Chimo, y a continuación otra anotación que decía Chimo, Emerit, que es el presidente, el jefe de la empresa y MEDES, que es la empresa que acabó contratando a la mujer de Chimo Puig y Chimo Puig ha acabado regalando 51 millones de euros sin contrato a esta empresa que gestiona residencias de ancianos y que ha sido... Miguel, vamos a explicar ese punto porque es importantísimo. Estas empresas como adjudicatarias tienen que concurrir a un concurso, en el concurso optan junto con otras, hay publicidad, hay concurrencia, intentan llevárselo o no llevárselo, pero no estamos hablando de eso, Miguel, estamos hablando de que se acaba el periodo de adjudicación y alguien, qué casualidad, el gobierno de Chimo Puig decide no volver a sacar ese servicio público, el de las residencias, a concurso. Resultado, como es un servicio esencial y básico, la empresa, oh, qué casualidad, justo la que estaba enchufando a su exmujer, sigue desarrollando el servicio, pero lo desarrolla sin que haya habido un concurso y se embolsa 51 millones de euros por esta técnica. Efectivamente, lo que en otra época cada uno de esos contratos, el propio Chimo Puig denunciaba ante la fiscalía estas circunstancias en un cinismo más que patente porque hemos conocido que cuando él mismo presentaba denuncias contra un presidente honrado como era Paco Camps, en aquellas fechas él mismo ya era financiado según la Guardia Civil en sus campañas electorales y como ese contrato 298 contratos al menos hasta el último año cerrado por las preguntas que hemos hecho en el Parlamento valenciano que habrían regalado a una empresa a algunos de forma tan dolorosa como la residencia de ancianos que padeció un terrible siniestro, un terrible incendio y fallecieron varios de los residentes que tenían un contrato pues de forma irregular prorrogado porque para obtener mejoras, actualizaciones en los contratos tienes antes de que termine un contrato naturalmente sacarlo porque es un servicio indispensable el PSOE y Mónica Oltra los dos a la limón en esto están de acuerdo porque ella Oltra tapaba lo del imputado hermano esta es la historia Miguel tapaba lo de lo del marido de Mónica Oltra claro esta es la historia porque Miguel yo creo que ahora se entienden determinadas cuestiones mucha gente decía pero por qué no la quita del gobierno por qué no la expulsa bueno porque al final tenían una unidad de convivencia y connivencia y al final resulta que efectivamente yo no te aprieto con el tema del entonces marido porque después fue ex marido pero cuando le realizó los abusos a la menor era el marido de Mónica Oltra y en aquella ocasión había muy poca reacción por parte de Chimo Puig no intentaba expulsarla de empujones ni apretó tuercas ni nada de nada claro ahora lo entiendes es que 11 de los 14 contratos que ha recibido la empresa que enchufaba a su ex resulta que fueron concedidos desde la consejería de Mónica Oltra qué casualidad qué coordinación efectivamente esto ha venido siendo así de hecho es que a los valencianos que lo pagan con sus impuestos pues las familias y las ex familias de Chimo Puig y de Mónica Oltra nos resultan carísimos en términos de imputados tenemos 15 imputados en la consejería de igualdad y el hermano de Chimo Puig también imputados pero todos por lo mismo y todos cobrando del mismo del mismo horario por tanto hemos vuelto a reclamar la situación en la que vive esta empresa que viene trabajando de forma histórica para la Generalitat pero ahora es verdad que se ha tornado en un instrumento que le está siendo enormemente útil al PSOE y esta semana también hemos pedido en ese intento de Chimo Puig como bien decías tú de intentar acallar a todo el mundo hemos conocido como han agraciado al yerno de PP Cataluña el capo el jefe de las finanzas según la Guardia Civil hasta 2019 que el señor que se casó con su hija pues ha obtenido 360.000 euros a dedo de 21 contratos a partir del día de la boda con la niña se casó en 2018 y cuatro empresas del yerno hasta entonces inexistentes se han llevado contratos algunos incluso después de estar imputado el señor Cataluña cuyo objeto solo puede ser hacerle mantenerse callado en un proceso judicial que naturalmente debe estar inquietando justificadamente a Chimo Puig Miguel pues menos mal que estos son los que dicen que defienden lo público sí bueno para ellos sí de la familia de Chimo no ha quedado nadie es decir un hermano imputado pero el otro hermano el hermano Francis imputado pero el hermano Jordi trabaja en esta empresa que se ha llevado dos millones hasta el padre que en paz descanse ya sabe usted tenía un almacén con un tractor y le pagaban como si tuviese instalaciones televisivas el hijo de Puig las dos cuñadas de Chimo Puig pasando los gastos a la empresa porque no había forma que una televisión familiar pudiese recibir dos millones de euros de dinero público por tanto sí es son colectivos partidos muy de izquierdas pero que apuestan por la familia por la suya el problema es que tienen varias familias que mantener muchos de ellos y por tanto los ex no resultan tan caros como los actuales matrimonios Miguel un abrazo muy fuerte y seguir con la función que estáis haciendo que es importantísima hasta pronto don Carlos un abrazo muy fuerte pues nada suma y sigue en el Culebrón nos dedicamos a sacar noticias gordísimas y por otra parte no ocurre nada es una cosa maravillosa yo quiero recordarla que se montó en España con una sentencia la sentencia Gürtel que por supuesto que tenía gravedad que por supuesto que hablaba que por cierto también hubo una cosa ahí muy curiosa porque resolvió el tema de la caja B cuando resulta que la caja B se estaba tramitando en una pieza específica en otro juicio y alguien uno de las tres personas que estaba al mando de ese trío que comandaba el juicio decidió que había que resolverlo en el juicio en el que no tocaba ¿por qué? porque el otro juicio llegaba tarde y claro si querían cumplir con los plazos que habían pactado con los separatistas para echar a Mariano Rajoy una moción de censura había que acelerar y se llevaron de un caso a otro la causa y la resolvieron de hecho hasta el punto de que la propia Audiencia Nacional acabaron diciendo eso no puede estar en esa sentencia eso sí a toro pasa después de que hubiera caído el gobierno del Partido Popular de la Nación oye y con aquella sentencia automáticamente rodó una cabeza de un presidente del gobierno ahora sacamos noticia tras noticia el hermano el no hermano el padre la ex todos ahí están enchufados rueda el dinero corre el dinero como si no hubiera un mañana da olímpicamente lo mismo desaladoras para ti desaladoras para mí regantes aquí todos a pagar 5% hablábamos del 3% del caso de los Puyol 5% lo han elevado y no pasa nada es surrealista yo lo siento pero es así y es muy triste y es muy triste en primer lugar agradecer y tengo que agradecer a Libertad Digital el magnífico trabajo que está haciendo porque es realmente lamentable que no haya medios que se hagan nico de un escándalo de esta magnitud por lo tanto gracias a Libertad Digital por el trabajo que está haciendo cada día por intentar alumbrar parte de estas zonas de sombra que constituye la corrupción del Partido Socialista pero es que es un conglomerado de corrupción que incluye todos los elementos de la peor corrupción todo primero las comisiones para financiación ilegal de partidos políticos en segundo lugar el clientelismo y el enchufismo por la vía de colocar a parientes de todo tipo y de toda ralea lo hacen además en sectores especialmente sensibles como son el agua y las residencias de mayores por lo tanto es que le da absolutamente igual cual sea el segmento de actividad pública o de políticas públicas que se puedan ver afectadas y por cierto quiero recordar que la máxima responsable de Acuamed es la presidenta del Partido Socialista Obrero Español de España que es Cristina Narbona si esto no es suficiente para que no caiga Chimo Puig desde luego tiene un problema la comunidad valesa oye deben tener un casting puesto porque otros dos presidentes Greñán y Chávez también fueron presidentes no solamente de la Junta de Andalucía sino del Partido Socialista Obrero Español Nacional condenados y la tercera que no es tan imputada lo digo tal cual Cristina Narbona era la responsable efectivamente de lo que parece que era el pagador final es decir todos nosotros a través de Acuamed sociedad pública de todo este chandrío de todo este chiringuito pero fíjate por cierto déjame que te recuerde hoy mismo hemos sacado otra noticia en la que ya se han encontrado notas en la documentación privada en las agendas encontraras en el dormitorio del que fuera tesorero del Partido Socialista en la comunidad valenciana de José María Cataluña notas en las que se habla de determinados regalos con Rolex y Tag Heuer es que tenemos de todo ha habido también una comilona de 3.200 euros en la que intervino Pepe Blanco ha habido unas exigencias por parte de gente del Partido Socialista que estaban construyendo un golf y dijeron quiero el golf pero quíteme el uso residencial de adelante que no quiero ver viviendas no va a ser que con el drive se me vaya a la bola pero esto que es y luego la diferente sensibilidad procesal y judicial que hay en algunos casos cuando yo era secretario de Estado coincidí con otro magnífico secretario de Estado que fue imputado cuando era responsable de Acuamed por un correo en lo que lo único que decía era paguese las certificaciones pendientes porque lo que quería era pues es un gran abogado del Estado que se resolviera el problema de las certificaciones pendientes de pago estuvo tres años imputado por un correo inocuo que no significaba absolutamente nada con todas las pruebas que estamos viendo lamentablemente no hay un solo medio de comunicación y todavía quedan muchas imputaciones por realizar que se hagan eco de lo que está pasando esta es la asimetría procesal que se produce pero además están modificando el código penal precisamente para el tema de malversación de fondos es decir ellos están o parece muy probable que estén cometiendo corrupción y llevándoselo crudo y automáticamente también disminuyen las penas por malversación de fondos es decir por robo es decir si usted ciudadano de a pie roba tiene la pena que corresponde pero si es usted socialista y está en el gobierno y roba usa mal el dinero pues entonces en fin dicen es que no es para enriquecerse usted no es para enriquecer a la cuñada al escuñado para que contraten a mi hija para que mi yerno tenga contratos con su empresa fantasma en fin es desgraciadamente cuento un pequeño detalle Juan de al reducir las penas en la reducción de malversación que han introducido que ya está aprobada ya está introducida han bajado la prescripción es decir en caso de que lo consideren una malversación no agravada que ya sería de chufla ya sería la bomba pero bueno en este país si se considera malversación no agravada va y resulta que la prescripción sería en 5 años la instrucción comenzó en el año 17 los últimos documentos encontrados datan del año 8 8 más 5 13 nos hemos librado del caso uy que casualidad que casualidad ese artículo de reforma del delito de malversación si se mantiene tal y como está ahora iría probablemente unos 15 años es decir 8 más 15 nos vamos a 23 y por lo tanto la instrucción sí que sobrevive que curiosa reforma y volvemos a lo mismo no huele ni nada y volvemos a lo mismo el socialismo dice que defiende al débil y lo único que consigue es robar al débil limitarle las oportunidades las oportunidades para que mejore económicamente y pueda disfrutar de sus derechos y libertades y ellos se benefician de un discurso que es vacío que es incoherente que en fin además de la incapacidad que tienen real o sea técnicamente son gente pues muy incapaz o sea no no son capaces pero además utilizan todo ese argumentario en el que parece que van a luchar por la justicia social y lo único que generan es injusticia social lo único que generan es que donde yo robe tenga menos pena y a ser posible prescriba en cuanto antes que yo hable de fanáticos pero estoy asociado con ETA EH Bildu con ERC que son los que dieron el golpe de Estado es decir dicen unas cosas y hacen las contrarias yo creo que es el momento de poner pie en pared porque es que realmente esta gente es peligrosa para toda la sociedad española dejadme que escuchemos no ya en la moción de censura que un señor llamado Pedro Sánchez es que se llenaba la boca acusando de corrupción a todos los demás muy recientemente y en base a un caso que ha sido totalmente archivada la parte que podría haber correspondido que es que no comenzó ni tan siquiera apuntando a nada del ayuntamiento el caso Mascarillas pero fíjense el discurso del Partido Socialista apuntando algo en lo que no hubo nada y se descartó desde el inicio y luego se descartó oficialmente y que dijeron oiga si aquí ha habido un timo habrá sido un timo de determinadas personas pero no ha habido ningún comportamiento ni corrupto ni fraudulento por parte del Ayuntamiento de Madrid escuchen el tono y el lenguaje del Partido Socialista lo que Feijóo no puede ocultar es que el Partido Popular sigue siendo un partido podrido por la corrupción por esa corrupción en el caso de las mascarillas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y por el que seguimos pidiendo y exigiendo explicaciones al señor Almeida y a la señora Ayuso ¿este es el nuevo PP de Feijóo? pues este nuevo PP de Feijóo de nuevo no tiene nada es el PP que tapa y oculta la corrupción es el PP del populismo ahora el populismo fiscal es el PP del cinismo intentando ocultar sus pactos con la ultraderecha la ultraderecha la trama azul se enchufó a la ex de Chimo Puig la desaladora adjudicada la trama azul del PSOE fue a manos de la sociedad que pagó gastos de campaña de Chimo Puig la trama azul llegó a los trasbases la UCO encuentra notas de pagos comisiones del 5% en las obras del Júcar Vinalopó otras acerca a la trama del PSOE concedió 11 de 14 contratos de residencias a la empresa que enchufó a la ex de Puig extrema derecha extrema derecha es condenado pero no entra en prisión 679 millones de euros de corrupción en el caso ERE el caso más voluminoso de corrupción más bestial de toda la etapa democrática española de todos modos que habéis sacado Felipe Sicilia que es el galgo que saca el Partido Socialista para ensuciar la imagen de los demás cuando la ensucia la suya propia porque Felipe Sicilia ¿dónde estabas tú cuando los cuando se estaban malversando fondos en la Junta de Andalucía? en Sicilia no doy una pista en Sicilia no estabas ahí con ellos ¿te acuerdas de quién eras principal jefe de gabinete y asesor? ¿o no te acuerdas? ¿cómo es posible por un tema ya de coherencia dignidad e integridad moral que alguien que ha estado tan cerca de la corrupción y la ha podido ver y que además hay sentencias condenatorias salga diciendo eso intentando lanzar sombras sobre actuaciones que no son ilícitas como se ha demostrado hay que tener muy poca vergüenza pero ya ha protagonizado varios episodios de este tipo Felipe Sicilia Bueno voy a ser bueno y voy a decir esto Mario Camase que no tiene nada que ver contigo pero voy a ser bueno y lo voy a decir justo antes de una publicidad para que no generemos foco de debate ¿que por qué? porque en determinada etapa en la que mandamos señor Manero Rajoy el control de los medios se entregó envuelto en papel celofán y con un lacito a la izquierda y por eso se atreven a decir y hacer lo que les dé la gana ni contestes que no te quiero buscar un lío que sé que no tiene nada que ver contigo a publicidad volvemos y hablamos de la situación económica de los datos del paro Dios bendito que datos dejen ya el Tipex por Dios a publicidad ¡Gracias! 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 Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visita NOSU haz tu pedido en el 91446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es datos de empleo si a esto le podemos llamar datos ahora se lo desglosamos porque incluso cogiendo los datos les repito ya se lo hemos explicado lo saben ustedes perfectamente hay una figura que se llama fijos discontinuos con los cuales lo que están haciendo es figurar una persona que trabaja un mes de 12 un mes al año los otros 11 meses se los dejan dados como estadísticamente como que estuviera trabajando o sea si a eso no le podemos llamar trampa pues lo siento mucho que baje Dios y lo vea porque evidentemente es una trampa pero amén de eso en los propios datos ellos hacen una interpretación totalmente torticera vamos de miedo vamos de miedo ahora les vamos a mostrar los datos los ha sacado y los ha puesto en bonito por decirlo de alguna manera un sindicato llamado USO que se cree la función sindical y como no cree que tiene que estar amamantado pues se considera independiente y libre y saca datos de las mismas bases y del mismo paquete de datos que se le están dando a comisiones y UGT verán ustedes el resultado van a ver la situación real del empleo pero bueno antes de eso déjenme que vayamos con Simbioline Megaflora bueno ya no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera de la acidad del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural si lo quieren adquirir directamente les decimos cómo hacerlo en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-00-00 Simbioline Megaflora de Mundo Natural bueno vamos con la visión la visión de Yolanda Díaz esto es lo que ella dice de los datos del paro y ahora les mostramos los datos tenemos como decía un dato histórico la mayor cifra de asalariados y asalariadas de España 17.400.000 personas el mayor número de mujeres ocupadas 9.500.000 de mujeres ocupadas es el récord en la cifra histórica tenemos más jóvenes trabajando cerca a los 3 millones de menos de 30 años tenemos 13 millones 9.9.000 contratos de carácter indefinido y esto es singularmente importante el dato más relevante es la temporalidad y es que frente al 1 de cada 10 contratos eran indefinidos ahora 1 de cada 2 son indefinidos y hemos reducido la tasa de temporalidad en más de 7 puntos en tan solo un año bueno pues se refiere a los datos del paro nosotros o mejor dicho repito además es que hay que darle las gracias yo no soy un gran fan de los sindicatos pero los sindicatos tienen su función y evidentemente hay sindicatos que hacen aquello que deben y aquello que anuncian y sindicatos que no comisiones y UGT no lo hace y otros sindicatos como CESIF o USO si lo hace podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero ellos tienen un fin declaran cuáles la defensa de los trabajadores y a partir de ahí cumplen con eso con sinceridad estos datos los ha sacado USO exactamente de las mismas bases de datos que reciben todos en comisiones y en UGT pero va y resulta de comisiones y UGT no los ve ve el dinero que les llegan subvenciones pero esto no lo ve es un tipo de miopía selectiva muy curiosa ellos coinciden mucho más con Yolanda Díaz bueno atención variación trimestral del paro y variación trimestral de la ocupación dos caras de la misma moneda vamos primero con la variación trimestral del paro atención en miles de personas hemos extractado o han extractado en uso el cuarto trimestre cuarto trimestre cuarto trimestre desde 2016 17 18 19 hasta el 22 vale estos son los resultados que se habían obtenido en todo el resto de estos cuartos trimestres para que sea perfectamente comparable y el actual que está marcado aquí en rojo atención la variación en número de parados fue de caída de 83.000 en el 16 en ese mismo trimestre subida leve mucho más pequeña que ahora en el 17 bajada 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 y cuarto trimestre el 21 mucha bajada ¿por qué? porque ya salíamos del COVID etcétera atención a lo que Yolanda Díaz vende como un dato maravilloso el peor de toda esta serie hasta 2016 vámonos al desastre de los desastres este dato es malo prepárense para el desastre de los desastres evolución en ocupación antes decía Mario Garcés y tenía toda la razón cuidado porque es que la eliminación de paro o la creación de puestos de trabajo puede estar edulcorada y así lo está con que se han creado 550.000 plazas de empleado público cuando no se está creando prácticamente en el sector privado atención a los datos de ocupación la misma comparativa 16, 17, 18 ¿vale? veníamos de abajo empezamos a subir a subir a subir anda cuarto trimestre 2022 toda la inercia que se había conseguido crear por el riego de fondos europeos que no por otra cosa empieza a desaparecer y nos encontramos en el dato que Yolanda Díaz ve muy bien muy bien bueno pues destrucción de 81.900 puestos de trabajo en ocupación cuando veníamos hace un año de creación de 153.000 en ocupación y el anterior de 167.000 y el anterior de 92.000 y el anterior de 36.000 maravillosa evolución señora Yolanda Díaz simplemente una cuestión la diferencia entre esto y esto amén de que estos señores siguen subiendo impuestos amén de que se está empezando a acabar el chorro de subvenciones de dinero europeo Next Generation Banco Central Europeo hay una diferencia que ya se ha puesto en marcha su reforma laboral ¿vale? ella tiene que decir que esto es maravilloso cuando evidentemente es pésimo y ella tiene que decir que esto es una gloria bendita cuando evidentemente es una maldición la realidad es que de aquí a aquí y de aquí a aquí ha entrado su reforma laboral cada uno que juzgue lo que quiera Mario son terribles pero por varias cosas ¿no? en primer lugar agradecerle a Uso la nitidez y la transparencia de la información porque cuando hay que decirlo hay que decirlo Mario lo está haciendo todos los meses oye aquí a cada cual lo suyo ellos están siendo totalmente honestos y me parece bien y además a un sindicato cuando lo hace bien hay que decirlo y ya está y no pasa absolutamente nada ¿por qué el datos lamentable de manera especial? como diría Yolanda Díaz por dos razones una porque seguimos recibiendo fondos comunitarios y porque el efecto rebote económico debería llevar aparejada a la unión de ambos factores un incremento de la tasa de ocupación cuando se está produciendo como estamos viendo una disminución pero añado algo más estos gráficos tan ilustrativos que has puesto todavía no corrigen el efecto de distorsión estadística al que nos ha sometido Yolanda Díaz y quiero recordar porque Yolanda Díaz ha tenido un problema de que se ha caído del caballo el día 10 de enero dijo que efectivamente iba a dar los datos corregidos porque era ya tal el escándalo internacional y sobre todo porque Bruselas le habrá dicho por favor ya vale de estar falseando que ha roto la serie histórica que nos digas cuáles son realmente el número de parados y el número de ocupados efectivos que hay en España pero este aquí que llegó el día 19 de enero día de San Mario y San Canuto me imagino que San Canuto fue por Escribá y Escribá le fue a echar una mano a Yolanda Díaz y le dijo sí, sí si vamos a presentar la nueva información pero la vamos a presentar bajo el sesgo de la desestacionalización es decir te voy a también a interrumpir nuevamente la serie histórica introduciendo un filtro para que quede claro cuál sería el número de empleados y desempleados que hay en España si descontamos el efecto de la estacionalidad en el empleo esta es la realidad lo que ha enseñado aquí el moderador Carlos Cuesta es la realidad del empleo y el desempleo en nuestro país por lo tanto se acabó el triunfalismo y sobre todo si habéis buscado como socialistas permanentemente una relación de causalidad efectivamente aquí está el tercer factor que es la reforma laboral este es el efecto real de la reforma laboral entre en vigor a cierre de marzo así es es decir justo entre el dato pésimo y los que había e insisto sin corregir estadísticamente la serie que habrá que corregir la serie estadísticamente y sin descontar el efecto del empleo público que es fundamentalmente más de la mitad del empleo público generado durante estos años del empleo es empleo público pero es que en todo esto y Sánchez es que es la mentira a caballo siempre mienten cuando se ven los datos pues se ven los datos pero evidentemente es que hay una causa y un efecto el efecto es este y la causa esa reforma laboral que genera esto pero luego todo el ataque a las empresas todas las dificultades se están poniendo al crecimiento de riqueza el incremento de los impuestos que meten impuestos nuevos que sea el plástico que sea tal la incapacidad para la gestión del gas y que nos ha enfrentado con Argelia y nos disminuye el suministro todo eso evidentemente afecta a la economía real ¿cuál es la economía real? pues la creación de paro la creación de empleo disminuye la creación de empleo pues estos son los datos pero si es que a malas ideas y a malas acciones pues no hay que esperar langostinos nos pasan estas cosas esta es en las consecuencias de la causa de tener a un gobierno de incapaces que cada vez que tocan algo de verdad que es para hundir a la clase media al españolito a pie que está intentando trabajar que está intentando crear su empresa los autónomos pues cada vez más dificultades pues esta es la realidad en datos Cuga Amarra desde el Partido Popular lo explica sí, somos el país con más paro de la Unión Europea sí, somos el país con más paro esto es lo que celebra Yolanda Díaz a mí que me lo explique hemos conocido unos datos ¿qué datos han sido? pues ha sido el dato de que el paro crece así se cerró el año 2022 pero es que además hemos conocido que se destruye empleo en nuestro país y hemos conocido que el PIB se estanca esa es la realidad hoy en España lideramos el paro de la Unión Europea hoy España lidera el paro juvenil de toda la Unión Europea hoy España lidera el paro femenino de toda la Unión Europea y sin embargo ¿qué es lo que tenemos? un gobierno que está encantado con estos datos no, no puede ser por mucho que ustedes los maquillen no puede ser el problema con la izquierda en España yo creo que con la izquierda en general y desde luego con las tesis comunistas y el socialismo no es ni más ni menos que un comunismo yo ya no diría ni edulcorado porque eso lo sería en algún momento del pasado en algún momento ni por lo más remoto siempre de hecho ha tenido muchos más momentos de socialismo igual a comunismo que de diferenciación pero en estos momentos están prácticamente igualados y el problema que tienen es que prefieren su ideología a la realidad y así no se puede operar o sea los datos económicos están mostrando que España está totalmente estancada que a España la han parado en el momento en el que ha recibido más de medio billón de dinero en asistencia del BCE nunca jamás en la historia de España se ha recibido un rescate como el que ha recibido Pedro Sánchez más de medio billón del BCE 140.000 millones que no han llegado más simple y llanamente porque tenemos una opacidad absoluta y hay un rumor galopante en el Parlamento Europeo de qué estamos haciendo con el dinero pero tenemos una promesa de 140.000 millones adicionales de la Unión Europea en fondos Next Generation más de medio billón 140.000 nunca jamás se había movilizado una asistencia un dopaje una respiración asistida como la que ha recibido Pedro Sánchez que si me lo preguntan a mí maldita la gracia que me hace que estén apuntalando desde Europa a un presidente que no merece ser apuntalado porque eso no es bueno para nosotros porque ese dinero se mutualiza y se enjuaga con emisiones de deuda entre otros nuestras que las pagamos con nuestros impuestos y a mí esta historia de que tenemos que subvencionar con impuestos adicionales a una persona que nos lleva a semejante ratonera económica como que no me hace gracia pero que en ese momento estemos los peores en paro los peores en PIB acumulado desde el inicio del COVID pero qué es esto qué es esto los segundos peores en pérdida de poder adquisitivo solamente por detrás de Grecia fruto de la inflación un país como España que no tenía un problema energético a mí nunca me ha gustado el mix esté basado en gas natural nos podríamos haber centrado en energía nuclear como hizo Francia muy acertadamente pero bueno pero no teníamos un problema porque teníamos proveedores seguros como Argelia nos los hemos cargado porque Pedro Sánchez él sabrá por qué él sabrá por qué Pegasus él sabrá por qué móvil suyo resulta que tenía que tocarle las narices a Argelia en el peor momento energético bueno pues hemos pasado a ser un país en el que el tercer proveedor es decir en estos momentos dependemos es Rusia dependemos del gas ruso todo esto ha ocurrido bajo esta gente y el problema es que para ellos es prioritario su sectarismo y su ideología a los resultados y así no se puede gestionar absolutamente nada voy a tener un sueño mórbido de un minuto y me voy a convertir en un socialista voy a presidir España entonces voy a decidir que el techo de gasto sea el más alto de la historia de este país el mayor volumen de gasto público de la historia lo tenemos que tengamos el mayor volumen de deuda pública viva que ha habido en la historia de España lo tenemos que tengamos la mayor presión fiscal que ha habido en la historia de España la tenemos ¿cuál es el efecto? me he convertido en un socialista durante un minuto y voy a ver cuáles son los resultados España es la última economía de Europa en recuperar los niveles de riqueza previos a la pandemia y somos el país con el mayor nivel de desempleo de toda la Europa es una relación causa-efecto si con estas recetas en la economía pública española somos los últimos ¿qué más se debe esperar para no votar al Partido Socialista Obrero Español? Juan Ney último turno si es que además yo creo que lo básico es que esta gente no atiende a la realidad pero luego la incoherencia acabamos de ver a Johnny Belarra diciendo que es inadmisible que las familias tengan que estar reduciendo la bolsa de la compra pero cómo no lo van a reducir si el paro crece pero cómo no lo van a reducir si es que son unos incompetentes y encima es que no quieren asumir su responsabilidad entonces evidentemente pasa lo que pasa porque tenemos a la gente que está mandando como manda y desgraciadamente encima la malversación o sea el llevárselo crudo el robo público encima disminuyen las penas y disminuyen el número de años para que prescriban rápidamente efectivamente pues bueno la realidad se impone el problema es que la realidad afecta a las personas y la realidad afecta primero a las personas que son más débiles aquellas a las que dice el socialismo que va a cuidar que es justo a las que está perjudicando especialmente al españolito de a pie que quiere trabajar a ese autónomo que está intentando sacar adelante a su familia todas esas es el socialismo el que está generando toda esta pobreza e injusticia bueno pues se nos ha acabado el tiempo nos marchamos domingo que viene 10 de la noche aquí estaremos como siempre hasta entonces ya saben bueno intenten evitar que todavía les roben más fiscalmente porque esto ya de verdad que es un atraco les repito esa cifra datos por cierto de enero a noviembre ni tan siquiera todavía nos falta por computar el mes de diciembre prácticamente 42.000 millones de euros robados de más con respecto al año anterior que nos robaron de más 32.000 millones y en el anterior nos robaron de más 21.000 millones todo esto en medio de una crisis así que intenten apuntalar ahí los bolsillos todo lo que puedan y nos vemos el próximo domingo 10 de la noche hasta entonces a levantar España ¡Gracias!